La estafa es un delito contra la propiedad, el cual se vale del engaño, un ilícito que ha existido desde hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado a través del Internet en los últimos años. Alonso Casillo ya nos acompaña en el estudio y nos presenta un reporte especial sobre ese tema. Adelante Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches amigos. El constante uso de las redes sociales ha provocado, pues, incluso las creaciones de grupos o aplicaciones para el comercio, dando paso a un mercado óptimo, pero vulnerable para los salvadoreños. La estafa puede ser de diversas formas, desde la venta de productos falsos hasta la compra con cheques sin fondos. Este fue el caso de una mujer a la que llamaremos Cristina, quien puso a la venta un televisor mediante OLX y fue contactada por un sujeto que le hizo una presunta remesa con un cheque sin fondos. Entonces, que para eso él necesita hacer él mismo el depósito en el banco. Cuando voy a querer sacar el dinero en el banco, me dicen que no es efectivo, sino que es un cheque en compensación. En ese mismo momento supusimos que había sido una estafa. Le marcamos al señor y ya no contestó. Ella asegura que no ha sido la única, ya que tras la mala experiencia lo compartió en Facebook para intentar alertar a otras personas, dándose cuenta que muchos más pasaron la misma situación, incluso con los mismos delincuentes. Somos como unos 20, 25 personas que se comunicaron conmigo y que son las mismas personas. Es el mismo cheque, es la misma letra, fue exactamente igual, preguntándome, el señor que habló con usted, si tenemos de locutor, efectivamente. La jefe de Patrimonio de la Oficina Fiscal de San Salvador aseguró que estos sujetos tienen varias formas de operar, aunque esta es una de las más comunes. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, nunca andan solos y todavía para generarle más confianza se lo presentan como su papá, su esposa o su hermano. Según datos de la Fiscalía, la estafa a través de medios digitales ha ido en ascenso. Hay varias denuncias que se están investigando y se conocen bastantes casos aquí, es decir, a nivel nacional y a nivel de municipio. Mirla Cortés aconseja a la población a tomar medidas preventivas para no ser víctima. Pidan el pago en efectivo, porque si usted le pagan con un cheque, se corre el riesgo de que el cheque no tenga fondos. El cheque va en consignación a 72 horas y le aparece a usted que ha sido ingresado, pero al llegar a las 72 horas ya usted verifica que no tiene fondos. Las autoridades resaltan que por este delito ya se han judicializado varios casos en los que los culpables han terminado en prisión. Otra recomendación brindada por la Fiscalía es que cuando extraviemos o nos roben documentos de identidad o chequeras sean reportadas ante la policía, ya que estos son utilizados por delincuentes para la realización de este y otros delitos. Con esta información regreso con ustedes amigos. Buenas noches. Hay que realizar estas acciones, es importante este último punto que tú decías, Alonso, de ir a la Policía Nacional Civil y poner la denuncia. ¿Qué te robaron? Todos los documentos hay que describirlos porque otros van a estar ilícitos con esos documentos. Exactamente. Gracias Alonso.